Jason Heredia, opción 16, fiesta caliente de Yuri. Y no se dejen de mover, ven a la fiesta, es una fiesta para gozar, baila a mi ritmo, y no te dejes de mover. Baila caliente, un baile sabroso, baila a mi ritmo y no pares de gozar. Baila caliente, un baile sabroso, baila a mi ritmo, pues no es plan en comparar. Salgo conmigo, son del Caribe, de la Tierra del Sol, moviendo la cintura y ahora vamos a bailar. Baila a la fiesta, es una fiesta para gozar, baila a mi ritmo, y no se dejen de mover. Baila a la fiesta, es una fiesta para bailar, baila a mi ritmo, y no se dejen de mover. Un baile caliente, un baile caliente, un baile sabroso, baila a mi ritmo, un baile sabroso, baila a mi ritmo. Un baile caliente, un baile caliente, un baile caliente, un baile sabroso, baila a mi ritmo. Jason Heredia y María Isabel Sobarso.